Conmoción por repentina muerte de chica reality en Reino Unido, Sofie Gradon tenía apenas 32 años y había sido Miss Gran Bretaña en 2009. A los 32 años falleció la modelo británica Sofie Gradon, quien fue hallada sin vida este miércoles en su casa de Melbourne, en el norte de Inglaterra. La joven fue elegida Miss Gran Bretaña en 2009, todavía no se conocen las causas de su muerte y su familia no ha realizado ningún declaración. Su novio, Aaron Armstrong, confirmó el deceso en Facebook, nunca olvidaré esa sonrisa. Te amo tanto cariño, serás mi mundo para siempre. En 2016, Gradon partició en el reality, Love Island, de la televisión inglesa, donde mostró su bisexualidad e incluso tuvo sexo durante el programa, según informa Daily Mirror. Su ex pareja, Ashley Yenco, también se ha sumado a las muestras de dolor, no puedo creerlo, nunca he sentido algo tan fuerte por alguien aparte de mi familia, comentó la joven, en shock.